Miento que voy a ganar... ¡Yo también, Mari! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Este es argentino! Buenísimo, buenísimo. Esta cosa acá está deliciosa como me lo esperaba. Brothers, si, yo, y sisters, sillas. Bienvenidos a un video más. Hoy los saludo desde la ciudad de Valencia. Me vine un rato a la ciudad de Valencia. A ver este bar. Este bar que se llama así tal cual. Este bar, aunque dice Beer Garden. Tiene un jardín cervecero. Y es que es prácticamente eso. Un jardín cervecero. Un lugar donde uno viene a echarse unas ricas cervecitas. Que ya tú sabes, si tienes rato en el canal. Que es una de mis bebidas favoritas. Me encanta beber cerveza. Y por supuesto que tenía que hacer unas cosas aquí en Valencia. Así que aproveché de venir a conocer este bar. Que ya tenía rato viendo en las redes sociales. De hecho, en las descripciones te voy a dejar su cuenta de Instagram. Para que tú vayas y te los vaciles. Si estás en Venezuela. Si estás en la ciudad de Valencia. Te puedes llegar y probar unas excelentes cervezas. Tienes cervezas artesanales. Cervezas nacionales, industriales, importadas. Tienen todo tipo de cervezas. Así que yo vine a conocer un poco el local por dentro. Y a ver si me he hecho unas cervecitas. Así que nada. Bienvenidos al mundo del cultivo. Y ya tú sabes que te tienes que suscribir. Para mí. O si estás ahí viendo este videíto. Suscríbete. Déjame en tus comentarios. Si eres tan cervecero como yo. Y bueno, nada. Quiero saber. Quiero saber. Coméntame. ¿Cuál es tu cerveza favorita? Si estás en Venezuela. Y tienes alguna cerveza artesanal en particular. Que te guste muchísimo. Coméntamela. Que yo con mucho gusto voy a ir a conocerla y a probarla. Y si estás en otra parte del mundo. También comparte información cervecera conmigo. Así que bienvenido al mundo del cultivo. Y vamos a conocer este bar. Ok, entramos al bar. Este es este bar. Aquí está el hermano César. Aquí soy el hermano César. La gente de Valencia. El hermano Chine. Chine ya ustedes lo conocen. Ya lo han visto en el canal. O peor que no lo conozcan. Lo conozcan. Yo les voy a mostrar un poco el bar. Lo primero que me llama la atención es que aquí tienen una mesa de beer pong. Ya me prometieron que vamos a jugar un rato beer pong. Es primera vez que yo voy a jugar beer pong. Así que espero dar lo mejor de mí. Dicen que hay suerte de principiante. Y que uno de repente cuando nos ve algo por primera vez gana. Así que ya vamos a probar el beer pong. Este es un bar bastante rockero que me encanta. Miren esto. Miren esta belleza. Un barril que sirve de mesa. Este tipo de decoración a mí me encanta. Tienen su logo aquí en la pared. Por acá está la barra. Ya vamos a ir a la barra. A hablar con el hermano Carlos. Y a probar unas cuantas cervezas. Este bar me tiene a mí maravillado. Yo les quiero mostrar a ustedes el baño. Porque el baño está demasiado cool. Vamos a entrar por aquí. A prender la luz primero. Entramos al baño. Mira. Pendiente de tu baño. Y apunta bien. Tiene unas decoraciones súper cool. De verdad que está bastante limpio. Así que nada. Este es este bar. Que es el bar de cervezas de Valencia. Bueno. Yo estoy súper emocionado de estar acá. Porque este es un bar que como les digo. Tenía bastante rato. Viéndolo por Instagram. Pero bueno. A esto es a lo que vinimos. Hoy vamos a probar estas señoras. Que es la marca Cosaca. Que a pesar de que esta marca no es de Valencia. Es de Caracas. Pero la tienen aquí de Cijón. También tienen la cerveza Yaracuy. Que es el estado Yaracuy. Otro estado venezolano. Y ya vamos para allá. Carlos. Ya vamos para allá. A conversar contigo. Y a probar estas birras. Nuestro amigo Chine. También se vino a grabar unos videitos. Para su canal. Y para su Instagram. También. Él vino a beber. Pero les voy a dejar en la descripción. La cuenta de Chine. Para que vayan y vean su contenido. Ok. Ya estamos en este lado de la barra. Con el hermano Carlos. Gracias mi brother por recibirnos en el bar. Bienvenido. Este bar. Gracias. Gracias. Pero de verdad que yo te digo. Tenía rato viéndolos en Instagram. Y tenía rato queriendo venir. Para los que no son de Venezuela. Yo vivo en Maracay. Que es una ciudad que está aproximadamente. A unos 40 minutos de Valencia. Que es la ciudad donde estamos. Y bueno. Por cuestiones de trabajo. De tiempo. Del día a día. No habíamos podido venir. Pero hoy dijimos. Nos escapamos de la oficina. Y dijimos. ¿Sabes qué? Hoy nos vamos a Valencia a tomar cerveza. Y llegamos al mejor sitio de Valencia. Para tomar cerveza. Así que. Carlos nos va a dar a probar. Esta marca. Que como les dije. Es una marca caraqueña. Algo que quiero que sepan. Antes de continuar. Es que para nosotros. Que somos cerveceros. Es un honor. Es un orgullo. Saber. Que en nuestro país. Se están haciendo cervezas increíbles. Y no solamente la cerveza polar. Que es una cerveza industrial. Que es conocida en Sudamérica. Y en varias partes del mundo. Sino también las cervezas artesanales. Que hay un montón de marcas increíbles. Y entre esas está Cosaca. Así que vamos a probar hoy. Tres tipos de cervezas. Tenemos la IPA. Tenemos la Blondeale. Y una American Paleale. Tú me dices. Tú eres el experto. Por lo cual comenzamos. Hola. Bienvenidos al Beer Garden. Beer Garden. Beer Garden. Es un Beer Garden. Es el templo de la cerveza. Por eso decimos aquí. Dios bendiga tu cerveza. Muy bien. Mira. Tenemos por acá. De la parte de Caracas. Cosaca IPA. Una cerveza de alto grado de alcohol. Con bastantes frutas. Te voy a servir una. Vamos a empezar con la más fuerte. Carlos es un tipo atrevido. La más fuerte siempre. Perfecto. Carlos no está con cuento. Mira su moderación. Mira su color. ¿Cuántos grados aproximadamente tiene la IPA? Las cervezas IPA. Todas tienen una moderación de grado. De 5 a 7 grados de alcohol. Tres bichitas de este. Y te vas rodando para tu clase. Pero así. Satisfecho. 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 Así que. El que está en el canal desde hace rato. Sabe que me encantan las IPA. Así que esto va a ser un placer. Vamos a ver el olor. Increíble. Buenísima. Buenísima. Esta cosa acá está deliciosa como me lo esperaba. Una cerveza amarga. La coloración está deliciosa. Yo de verdad no entiendo. No entiendo. Yo no sé si tú lo entiendes. Carla explícamelo. Esa gente que no le gusta la cerveza. Lo hace que acuérdate que en nuestra cultura nacemos de grandes empresarios aquí. Como son las empresas nacionales. Y no nos atrevemos a dar ese salto de probar lo que hacen nuestros emprendedores acá en Venezuela. Porque las cervezas artesanales son cervezas de emprendedores. Pero una vez que rompes la tendencia y saltas las cervezas embotelladas selladas a una cerveza de sifón. Como una cerveza de cañita, una cerveza de tarro, tu paladar y tu gusto va a cambiar. Cambia. Te lo aseguro. Esta está increíble. Vamos con la otra. Ahora te voy a servir una dorada. La dorada es una cerveza robusta, pero su grado de alcohol es de 5 a 6. Ok. O sea que vendría siendo como que más o menos igual que las hipas. Es igual de amarga a la hipa, pero un poquito más suave. Ok. Gracias, Carlos. Miren que el color es diferente. Ve la litigación. Distingue los colores. Totalmente diferente. Que es un poquito más... Ah, lo que les decía. Lo bondadoso y lo increíble de esta bebida, de la cerveza. Me voy a beber una hipa. Adelante, por favor. Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te sirvo. Ven. Una hipa. David cree que está en su casa. Ya se ponió la... Nuestro amigo Chine, que cada vez que yo quiero tomar cerveza, al primer amigo al que llamo es a Chine, porque es un alto cervecero. Bueno, como les decía, la cerveza es una bebida tan bondadosa que te permite una variedad de sabores, de gustos y de grados alcohólicos impresionantes, porque la variedad no es infinita, pero sí podríamos decir que hay una variedad extensa. Están las Porter, las Negras, las Stout, están las Hipas, están las Lager. O sea, si a ti te gusta una cerveza más suave, están las suaves. Si te gustan las más amargas, también tienes más amargas. Salud. Vamos con la American Paleale de Cosaca. Ay, está divina. Está divina. Esta está más maltosa que la anterior. Esta está extraordinaria. Nuestros amigos de Cosaca, a quienes les mandamos saludos, allá en Caracas, pues están haciendo unas cervezas increíbles. Me contaba Carlos, los muchachos de acá, de la Virgarde de este bar, que ellos están por sacar también su propia cerveza. Es correcto. Estamos ahorita proporcionando lo que es la cuestión de dónde se cocinan, la materialización. Es correcto. Ambientar el espacio, sacar los permisos correspondientes para iniciar con ese proyecto. Excelente. Así que pronto en este bar vamos a tener cervezas valencianas de la gente de este bar, que me dijeron que se va a llamar bandida. Bandido o bandida. ¿Cómo se va a llamar? El bandido. El bandido. Se va a llamar bandido de cerveza, claro que sí. Ahora te voy a dar a probar la Yaracuy Rubia. Nos vamos con Yaracuy. Tenemos una rubia Yaracuy que es una cerveza ligera. Mira. Su grado de alcohol es de 4 a 4.5. Ok, ok. Es hecha en el estado Yaracuy y a tu salud. Gracias, mi brother. El estado Yaracuy de Maracuy, donde yo vivo, está a unas 3 horas. 3 horas. 3 horas. De Valencia está como a unas 2 horas. De Valencia al estado Yaracuy como tal, a San Felipe, hay 2 horas de sal. Está muy rica porque es suave. Como te digo, si a ti no te gusta, la cerveza es muy amarga. Esta está. Esta es la idea. Y tiene como un toque frutal ahí que está interesante. Esta está divina. Esta está como para tomársela así, bien refrescante. Esa es la cerveza, muy importante. Las cervezas de Sifo, mientras estén bien refrigeradas, son más divinas de degustar. Yo voy a seguir dando una vuelta en el bar, que los muchachos están allá tomando cerveza. Vamos a seguir comenzando. Y vamos a jugar lo que llamamos aquí... El Beer Pong. El Beer Pong. Vamos a tirarnos una partida de Beer Pong. Y bueno, nada, yo voy a seguir tomando y a jugar. Nos vemos ahorita en la mesa de Beer Pong, muchachos. Miento, que voy a ganar. Yo también, Marín, horrible. Horrible, lo hicimos a la noche. Este es argentino, que es a quien cede el mundial. Venga, venga, chaval. Sí. Ok, vamos. Ok, empezamos nosotros, pues. Vamos a poner una sola, yo con dos. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Pues que era de los dos. Alguien me da primero, te toca a ti primero, después vengo yo, pues. Por favor. Por favor. despejate, despejate, despejate pero es que ya va bien si sabe jugar si sabe jugar yo no se si me estoy prendiendo o me estoy arrechando no casi ya estamos mejorando ya estamos cerca mi alma dale para mi dale para mi dale para mi ay 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 No sé a quién le toca, pues yo me lo voy a beber. ¡Ah! 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 Terminamos perdiendo en el Virpon con los campeones, con los dueños de casa, los locales, que son los campeones del Virpon, pero estuvimos a un solo vaso de ganar. Así que nada, gracias por acompañarme en un video más del mundo del cultivo, un video cervecero. Yo voy a seguir viendo cerveza, obviamente, porque estoy en un Virgarden. Nada, estuvo muy divertido jugar al Virpon, fue la primera vez que jugábamos esto. Súper divertido. Si tienes la oportunidad de tener una mesa en tu casa, pues por supuesto que vacila, porque es demasiado divertido. Te dejo en las descripciones la cuenta de Instagram de los muchachos de este bar. Recuerda, este Virgarden está en Valencia, en el siglo XXI, en el sector La Viña. Ellos están a partir de los jueves, de las 5 de la tarde, de jueves a sábado. Está increíble. Tienen cerveza Cosaca, Yaracuy, tienen Peregrina, que es una cerveza de mi ciudad. Tienen Polar, que es la cerveza nacional. Tienen Zulia, pero además ellos están por sacar su propia cerveza. Así que nada, si estás en Venezuela y te puedes venir a tripiar, maravilloso. Si no estás en Venezuela, pues nada, quédate ahí pegado, suscríbete, dale a la campanita. Déjame comentarios allá abajo, por favor, claro que sí, para seguir haciendo contenido interesante. Esto fue el Mundo del Cultivo. No sé lo que estoy diciendo, así que yo me voy a seguir tomando cerveza. Vamos a buscar la revancha. Esto no se va a quedar así, ¿ok? Nos vemos en un próximo video del Mundo del Cultivo.